Nosotros, francamente, no deseamos que la Navidad solamente se quede en los parques, que solamente se quede en las iglesias, que solamente se quede en algunas instituciones. El Partido Gran Alianza por la Unidad Nacional Gana lanzó el primer concurso de nacimientos navideños en la ciudad de Santa Ana. Según los organizadores, con este concurso se busca fomentar el espíritu navideño. Los principios y valores espirituales. Y hemos visto cómo a través del tiempo la Navidad se ha venido comercializando más. Se ha venido convirtiendo en una actividad más de consumo que en una acción de integración, de amor, de paz, de tranquilidad y de unión familiar. Las familias interesadas en participar podrán inscribirse gratuitamente, llenando la respectiva ficha de inscripción en la sede del Partido Gana. La fecha límite para inscripciones será el 23 de diciembre. Podrán participar únicamente personas naturales, o sea, individuos o familias, pero no organizaciones ni instituciones. Cada persona o familia puede inscribir uno o más participaciones. El concurso abarcará nada más habitantes del casco urbano de la ciudad de Santa Ana. Cada nacimiento participante debe ser original y no copia o imitación de nacimientos ajenos. El número mínimo de piezas de cada nacimiento será de 10. El tamaño de cada pieza no podrá ser menor de 5 centímetros ni mayor de 50 centímetros. Un jurado calificador formado por profesionales en arte y cultura elegirá a los dos primeros lugares, quienes se harán acreedores de premios en efectivo, trofeo y diploma de participación. El primer lugar será de 250 dólares más trofeo y diploma de honor. El segundo lugar será de 150 dólares más trofeo y diploma de honor. El acto de premiación tendrá lugar en un acto artístico-cultural a realizarse el sábado 3 de enero del año 2015. Este concurso se suma a otras actividades que realiza el partido en esta época del año. Una de ellas, el taller de manualidades navideñas. El taller de manualidades navideñas, como ya lo dijo nuestro candidato alcalde, es parte de la integración acá en Gana y es con una apertura para todos los niños de 4 años sin límite de edad. Lo tenemos acá de 2 a 4 y media de la tarde. Parte de las manualidades que los chiquitos ya están haciendo el día lunes. Esto es elaborado por uno de los niños. Es totalmente gratis, los materiales nos lo proporcionan acá. Eso es parte del patrocinio de nuestras actualidades acá en el partido. Es poder aprender un poco más, mejorar nuestras casas, ya que es una temporada navideña. Con imágenes de Santiago Ayala, informó para Santa Ana TV Digital, Arely Parada.